Hey, muy buenas a todos, locos, ya nada, bienvenidos aquí a Madrid Zombie 2, vamos a ver los finales alternativos, el primer final alternativo, Manuel va a empujar a John, y yo sé lo que va a ocurrir, porque lo ha jugado, sí, unos segundos, puede haber más o menos que ocurrir, me ha salido en plan un mundo, no sé, básicamente, los logros, no sé si vendrán aquí los logros, para que lo veáis, no, aquí no, pero bueno, esa gente intenta levantar si se consigue lo mientras Hiriana se cura la boca con ambas, nada más, tú vale impacto con el hombro de Victor, la suya te perfora un polmón, joder, que mala puntería tengo, jajaja, parece que no te des, vale lo mismo, dice mientras respira sangre, y va a ser todos los finales alternativos que pueda, es más, va a ser el final que creo que es perfecto, ya os diré próximamente eso, también tendré que hacer lo de la jeringa, para que pasará con lo de la jeringa, y más finales, si veo, que son posibles, los oísos impotentes es argento, John y Brianna resuenan en la iglesia, intentas hablar, pero el color desaparece de tus labios, y cubierto de sangre, mi fracaso te desplomas, Victor se cacha junto a ti, te habla cara a cara, ojo a ojo, de tus sueños, querido Manuel, y me encantaría decirte que en ese momento, se te aparece tu Venus, Ana, con su sorriso y te dice, ven, mi amor, ya es hora, me encantaría decirte que tus padres están allí también, cubriéndote en un abrazo eterno, que Cristina, Eduardo y María, te esperan con un banquete en edificios oasis, que García, Alonso, Rodríguez, Gonzalo y Martín, que bien están allí, tus amigos, tu familia, que Claudia te saluda, feliz porque te marchas a un mundo mejor, pero solo puedo decirte que la sangre escapa de tu herida, que te pones pálido, siéntes frío y no puedes respirar, que tienes sed, mucha sed, cansancio, que ya no puedes más, oyes la voz de John por última vez, y luego todo es nada, tu cuerpo, la entidad atada a él, se rinde, game over, no, un mundo sin ti, Manuel, Manuel, gritas una vez más, observando el cuerpo sin vida de tu amigo, son una fapet, carasolito, que debes hacer en inglés, tragas dolor, aprietas la culata de tu pistola, y miras a tu alrededor, entonces ves tus ojos reflejados, el orzalio sargento, vete, dice con los labios, antes de que puedas decir nada, Durán apunta y dispara, esto es lo mismo, esto si que no lo he leído, las barras traspasan el cuerpo de Victor sin hacerle daño, pero la energía de los proyectiles le hacen trastrillar, esta oportunidad, me des de Durán a puerta, no, dices de nada, da su paso hacia la salida, ¿dónde vas? un Victor intenta levantarse con una mano sangrieta, pero te no paran, vale, esto de momento es lo mismo, vete, dicen en plan así, tú vas al unísono, no repites por tus piernas, ve amigo, vas, que es lo mismo, pero corre yo, no hay zombies en la calle, corres con las lágrimas en las mejillas, eh, ¿quién soy? ¿quién eres? ¿quiénes somos? eres el cuarto y saltas dentro, las llaves se entendean, en contacto, arranca ese vehículo, pisas en el braque, bla, bla, todo es lo mismo, pero bueno, yo, tú, estás por apagar el moto, cuando yo siento dispara a puertas, el Victor sale, pones primera, y aceleras, esto es lo mismo, esto es lo mismo, pero, eh, una vez estás condenado a vivir, tú y yo, John, estábamos condenados, dices a través de la pantalla del móvil, esto sí que cambia, pestañas una vez, dos, y tres veces, esto sí que es lo mismo, abres los ojos, la carretera delante de ti, usa una peli con la 3D, no sabes cuándo te dormís ni por qué tu pie está en el acelerador, solo sabes que tienes que frenar ya, de la pantalla delante de ti hay un autobús calcino que parece agranda ese segundo segundo, endureces los brazos, pisas el freno e intentas controlar el volante, ahora si el capítulo se hace corto y eso, eh, haré aquí también el de la jeringa, los neumáticos se agarran al asfalto y la patrulla empieza a ir más despacio, la carretera quema el caucho y huele a humo alrededor, el autobús se acerca a la patrulla y se ralentiza, los neumáticos se harían, cuando tu corazón se acelera, el autobús está haciendo mejor y el barco, entonces lo mismo, lo primero que sentes es la sangre tibia, entonces, luego veis el alba, blanco desinflado, tés bien de rojo, pues el cuello, los brazos, piernas, estás entero, que han donado a vivir, abandonas la patrulla, entonces lo mismo, vale, te hagas con un borracho de vehículo y te dejas a la boleda que está al otro lado de la carretera, que arraspeas, desculpes de sangre, si tú ganas y exiges agua que no tienes, caminas y caminas con el zombie, estás aquí gracias al sacrificio de esa gente de Brianna Moneri, ¿para qué? caminas y bueno, ya vuelves a armenar, estás a billar y es un poco así, tú con el policía como no, y Manuel piensas si caminas, estás familiar con sediento, cansado, derrotado, estás cansado que la cintura del sacrificio su asis está detrás, para esto es casi lo mismo, deshidratado, no te hagas nada y quitas un paso más y bla bla bla, ¿dónde estaba yo? valere, mosita si caminas, vale, esto es lo mismo, pero con John, otro paso más, en plan como una broma macabra, el viento sople y agita tus cabellos, antes de que te derrumpas en el cuelo, deshidratado famélico, ¿por qué no? ¿por qué no? morir aquí y en el mundo, ahora, la muerte sabe, dulce y liberadora de tus labios, I'm free, cierras tus ojos y piensas en nada, nada más que preocuparse, pequeño John, a dormir ahora, mamá, te que, mata, queda mejor en inglés, hora de apagarse, y escapa un suspiro de tus labios agritados, y luego una paz, algo frío, una mano en tu derecha, contraes los dedos, el foto termina así, sin abrir los ojos, bla bla bla, disfrutar lo que es, es plástico, walkie talkie, si, esto es lo mismo, la azotea, los, M30, maíz muerto, la azotea, Manuel, con los binóculos pegados a sus ojos, desfetados, el duerito corriendo por la hierba, hacia la organización, eso sí que ha cambiado, intentas ponerte de pie, pues los músculos se niegan a obedecer, una chaqueta, la chaqueta de cuervo, mmm, aquí empiezas a recorrer, que creo que es lo mismo, el boom de walkie talkie, es al máximo, sí, pues voy a subirlo al máximo, luego envuelves el aparato en tu chaqueta, y lo lanzas lo más reflejo que puedas, el licio de oro, espera que termine de explicar, el plan, un ensayo aterrizado, haré mayor ruido posible, desde aquí los infetados, y gran el sonido, 12, Mátrix, también uno, el recorre se parece, y te quedas con el significado, estás cerca de tu antiguo hogar, respiras a dores de tiendas, apretados giras en el suelo, exhalando dolor, y te sientas, I have to go on, the legend goes on, envías la orden de levantarse, sí, un poco, pero nada, en el bus eléctrico, consigo sus objetivos a ver, bla, bla, respiras, sí, come on, te repites, comienzas a caminar, te tambaleas con el viento, tus rodillas se doblan, tu boca se abre, vomitas, y al final, bueno, sigues y sigues un poco más tarde, al final puedes, caminas extra minora un poco, y sin atreverte a mirar a la patrulla estrellada, las nubes aparecen, no piadasse de ti, entras a villas por décima vez, aprovechas a estar en frente de la valla, pasas por debajo de ella, luego te aferras en el metal, y lo que es así, entras en el parque que está al lado de la organización, caminas por la cancha de baloncesto, te vas a afrontar a detenerte unos segundos, respiras con dificultad, y preventilando, pero la posa te devuelve la calma, y dices, que va a amar, esto es lo mismo, vale, entonces, dices, lo siento Daniel, las terizas de vegetación, que incentiva a Elisa, que se agarra molina a tus pies, y entonces a los orejos ves una manera de caras salvajes, esto es lo mismo, no hay tan familias, los edificios oasis, esto puede ser lo mismo, vale, condenado a vivir, vale, esto es lo mismo, pero con John, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, intentaba así un poco resumirlo, para que no se haga tan largo, he leído muy 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 rapidísimo, para ver si ponía algo interesante, pero no, así que vamos, un mundo sin manual, es curioso, como sería un mundo sin manual, es muy curioso, muy curioso, pero acabo de la misma manera, solo que, John es el nuevo protagonista, así que John, básicamente, voy a colo de ajo, estamos aquí, lo de la jeringa, vamos a ver, que tal, lo que ha quedado, tu sangre, al menos, me han conseguido, reidos muertos, disparito, hundes la aguja en su cuello, tiras el embolo, víctor te empuje, que es el suelo, que haces, te guardas la jeringa, mientras ese, masajea la nuca, y luego abres la boca, para responder, pero al ver, que la cabeza de sargento, te quedas sin palabras, los sesos de Turán, cubren la pared de la iglesia, el cubo de García, y los rostros de, John y Brianna, entonces ves tus ojos, reflejados en los de York, vete, dice, en blanco, los labios, antes de que puedas decir nada, a tu amigo, apunta y dispara, eh, no, John, serio, esta oportunidad, y no sabría, si aquí, ah, vale, entonces John, aquí sustituye, ah, que puedo decidir, si me voy, o me quedo, ostras, bueno, os haré, primero, me voy y mire, vale, para ver, si hay una diferencia, donde vas, vale, esto es lo mismo, voy a parar, y ahora sí, bueno, vamos a seguir, aparte de sacar, la jeringa, que no se, porque no suena, nada, de esto, eh, esperas, voy a mirar, joder, voy al menú, ok, es que, a veces va, que no había, había sin querer, eliminado, la, la partida, y he tenido que volver, a comenzar, todo el episodio, 4, bueno, vamos a coger, la jeringa, vale, y en este caso, que me había ido, parece que cambiaba algo, y no ha cambiado, absolutamente nada, si has tenido que leerlo todo, y tener que, voy a quedarme, no, ruge, este se foto es tu pistola, grito sonríe, dispara, abre los brazos, la bala se arroja en su torso, motor res, vuelve a trastribillar, y luego mira el inglés, esto es el bar del mundo, disparas otra vez, y destruyendo silencio, la respuesta de tu pareja, la sangre víctor se prendía hasta tus pies, y bajas la mera por un segundo, es mientras no quería a Manuel, levantas la cabeza, y dispara otra vez, a tu cuiseta negra, y las fuerzas y el impacto, se reparte por tus órganos vitales, vale, pues te voy a escondir los ágnitos, ¿qué dices? ¿qué quieres más? ¡basta! Engruda a John, por favor, enredes muertos, cruce la frente, vale, la primera bala perfora el cuello de Brianna, y asunda destroza el corazón de John Dolph, vale, ves querido Mone, puedo otorgar clemencia, la sangre fluye tibia, aporta dominicone, y acá es el solo, una pena, podríamos haber hecho muchas cosas juntos, de que dices, tres formas de fiedad, en tus sueños, y todo tono negro, dices sueños, escriba Manuel, la muerte te reza con ella, y toda su oscuridad, hasta que el virus te reanima, y a mí le tienes que levantarte, si tan solo pudieses volver, de tiempo atrás, bueno, son 13 minutos, voy a mirar una cosa, he sacrificado a Manuel, en este capítulo, he sacado lo de la jeringa, he mirado los dos finales, de la jeringa, y no me siento realizado, todavía queda más, y entra una segunda parte, vamos a irnos, a partidas, y vamos a irnos, que hice una partida, anteriormente, pero vais a notar, una pequeña diferencia, si os acordáis, si os acordáis, en, cuando empezamos, Madrid Zombie 2, en el abismo del mundo, si miramos, en mi vídeo mismo, pone, le voy a leer, dentro quedaron, John, García, el sargento, Doran, Restrepo, bla, 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 y aquí pone, dentro quedaron, García, sí, amigos, he elegido que John, no venga, y voy a mirar, si hay alguna diferencia, vais a acompañarme, en este estilo, rápido, que hago, cuando, eso, voy a mirar, en plan, si, algo cambia, en las decisiones, o en DAL, o yo que sé, en plan, yo que sé, callate una vez, Atrián, si le he tenido ganas, de decir algo así, yo sé, no creo que vaya a cambiar, mucho, si Atrián, luego va a morir, spoiler alert, para quien no se ha leído, el madre del zombie, pero bueno, tenéis los capítulos anteriores, así que, esto es en plan, finales alternativos, super hiper mega capítulos, reducido, ahí, veis, esto es lo que he hecho, literalmente, cuando, eso en plan, porque ya me, ya me lo he leído, un poco más tarde, bla, bla, voy a mirar, las decisiones, por la tarde, na, 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 lo de elegir, o no, a, 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 a Grafran, me acuerdo yo, que, habíamos quedado en empate, con lo de Grafran, y, pero, tener una cosa en cuenta, no está John, no podéis quedar en empate, aquí, por cierto, sin querer me confundí, había puesto lo de entregar a Cristina, pero, que cosa que, tampoco, para quien la haya leído, la haya leído, eso sí, pero, realmente, no lo sé, o sea, realmente, no sabemos, si realmente, victorio, eso, o sea, sabemos sí, pero no queremos, hacer lo contrario, bueno, también tenía curiosidad, porque es lo que pasaba, con lo de Cristina, el final de Cristina, cosa que también me ha dado, puntos de experiencia, pero tampoco es muy importante, o sea, no, para quien lo haga, pues lo haga, no es un final tentativo, por cierto, también cambié, el este, si tenéis un segundo, pues para eso, para, para el team, el vídeo, pues hombre, pues creo que vale la pena, porque yo, no me acuerdo exactamente, ni tengo escrito por ahí, las cosas, digo bueno, aunque sea, me molestó unos segundos, para escribir, algo bonito, bla, bla, y lo paráis, el vídeo, y bueno, y, y se me ocurrió, pues otro, pues parecido, no, es muy distinto, y ya está, y esto es la de Claudia, al final, no sé, en plan, que tranquilidad, por favor, eh, como que, y parece que queda 50, 50 de alguna manera, no sé cómo, pero bueno, eh, pero, ok, o sea, yo voy a decidir lo mismo, tendríamos que coger unas personas, y bla, bla, voy a ver si hacen lo mismo, en plan, eh, aquí dicen que Beriana, que porque era mujer, luego, creo que al final, en este, dijo, una persona que, la habían decidido a blanco, o algo así, pero Francisco Javier, aquí me sale Francisco Javier, o sea, da igual, lo que haga, eh, aquí, la nota de Claudia, la verás, es muy bonita, eh, parar el vídeo, cuando he hecho eso, de parar, joder, que es que, y García, eso estaba haciendo un ronquido mayor, cuando John era el que estaba haciendo un ronquido mayor, eh, si, es, para hacerlo disparar a Víctor, y todo eso, porque no se pondrá en medio, que pasa si disparó a Víctor, en sí, no sé si prefiero la jeringa, y que Durán muera, así que, supongo que haré las dos cosas, a ver qué sucede, si cambia algo o no, o sea, mi hijo, un suscriptor, que sacará la de pistola, no sé, mmm, porque, creo que lo de la sangre de Víctor, es para encontrar lo de la cura, pero no estoy seguro, bueno, ya hemos decidido igualmente, lo de sacar a Granfran, y, voy a mirar si cambia algo más, una cosa que no os he dicho, es como, he elegido lo de John, de John, tenéis que ir al tercer episodio, cuando, estás hablando con John, y, supuestamente, tienes que decirle, que ya has hablado con Durán, y que no, vas a dejarle, que vaya hacia allí, no me acuerdo exactamente, en qué capítulo, es, literalmente, podría buscaroslo, sí, ahora mismo, voy a buscarlo, si eso, pero bueno, creo recordar, que estaba en el capítulo 59, en el título de Añeja Superstición, en mío, pues, en ese capítulo, tomas la decisión, si viene John o no, pues, en esos mismos momentos, tienes que decidir, porque pone, literalmente, lo siento, pero ya he dicho, esa agenda que no vienes, o, vale, ven si quieres, y tienes que decidir, lo siento, pero ya he dicho, esa agenda que no vienes, para que John no muera, básicamente, vale, aquí John, ves, aparece aquí, ahora vuelvo, vale, y no pensarás ir sin mí, Claudia, es Manuel, tengo que ir, no sé, pero Manuel preferiría, que te quedes con él, no, así, tío, pero volvéis, los dos a no ser salvos al museo, entendido, entendido, han pasado de más de los días, tenemos que ir a buscarlos, tú crees que siguen con vida, están goles ajando, por supuesto que siguen vivos, no sé, si lo dicen, en ese tal piezo, es verdad, ok, vamos a buscarlos, ahora mismo, ahora mismo, bueno, fue el primero en el escala de su vida, en el Santiago Bernabéu, realmente estamos debatiendo, nadie respondió, ya me parecía, vamos a buscarlos, esa vez, en estos momentos, lo decía Elisa, y ahora dice John, brillándose como un faro, ay Dios, pobre es a nosotros, quedamos aquí, encerrados, aquí dice, gran suerte inglés, rodean a John, y todos esos, pero no, parece que vayan a morir, por lo menos están como más, capítulos, capítulos 79, joder, con lo que me queda, si es que soy gilipollas, en vez de guardar la partida, cara contra otra vez, la partida, en la 7, y en vez de guardarlo, en un eso, en plan, lo he cargado, y he tenido que volver otra vez, y ya van tres veces, así que soy gilipollas, soy gilipollas, de una manera, en la que soy gilipollas, se me está gastando mucho en la batería, así que, bueno, como no está, no está Victor, o sea, no está John, perdón, no está John, pues vamos a ver, si primero sacamos la pistola, hasta el final es alternativo, madre mía, como está durando, no, lo que se hizo fuente a esta pistola, espera, la parte se loja, su torso, el motor no resta, la tabilla, y luego miras a gente, parece que tu amigo, tiene afinidad, por los enfermos de Parkinson, disparas otra vez, y estruendo silencio, la respuesta duran, la sangre de Victor, se rinde hasta tus pies, ¿por qué lo ha hecho con Liz? te preguntas a gente, marito inglés, me he enseñado hace tiempo, el valor de una vida, bueno, esto es lo mismo, y tú la apuntas, él te apunta, esa gente intenta levantar, sesicos, siglos, mientras piernas, se cubre la boca con ambas manos, como buena empata con el hombro de Victor, suelos oye, te fueron por monse, de otros odios se doran, parece que no todas valen lo mismo, dice, mientras te esperas sangre, en serio, me muero, adiós, y, ¿ya está? en serio, pues disparando, disparándole, disparándole, a Victor, como me ha sugerido, Ibai, bueno, el suscriptor, que se llama Ibai, que luego en YouTube, se llama de otra forma, bueno, pues no, tomaré una muestra de sangre, ¿qué haces? y aquí me dice que me vaya, esta oportunidad, y, 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 me voy, o sea, me voy, pero me voy, a tomar por culo, y esto creo que será lo mismo, porque si me quedo, moriré, y no tengo ganas de volver, otra vez para atrás, escapo, arranco el vehículo, acelero, segunda, tercera, cuarta, quinta, y estoy condenado a vivir, y esto es lo mismo, hipotensión, pero, vivo, he sacado la sangre, de Victor, vale, puede ser que el capítulo, digamos, que perfecto, es, este, es de sacarle la sangre, porque si le disparo a Victor, se muere, digo, o sea, se muere Manuel, y, parece que vuelvo hacia atrás, esa vez si que me deja, o sea, hay una parte, eso que decir, de que, en la que, básicamente, Manuel, muere, bueno, no te voy a llevar, este Cristiano no ha visto, bueno, da igual, eso da igual, es que, da igual, lo que elijas, sigues caminando, sigues y sigues, y bueno, fin del episodio, logro desbloqueado, vine a salvarte, que más, jajaja, y nos salvamos nosotros, y, se salva todo el mundo, esta, la voy a eliminar, que es la principal, y, la puedo cargarla aquí, guardar, vale, bueno, si eso, ya, quizás, la juegue, en mi tiempo libre, ahora si, John, hemos sobrevivido nosotros, hemos sobrevivido, nosotros, y hemos sobrevivido, como John, también, así que, ahora si, ahora si que, si, hemos elegido bien, el final, perfecto, que iríamos a haber elegido, en un principio, salvarles, a todos, y próximamente, en Mario y Zombie 2, el episodio 5, que es, creo que ser el último, que es vivimos y morimos, final de la temporada, yo, 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 he completado, básicamente esto, y, dice que lo comparta, luego, pues, otro episodio, otro capitulo, pues, será, pues, obviamente, lo de, la suerte de Gran Frank, así que, pues, no sé, ya, le haré, supongo, no me permitirá copiarlo, ¿no? Cargar la partida, a lo mejor, sí, vale, o sea, esta es la partida, buena, vale, pues, hemos podido, voy a mirar, en el inventario, a ver, aquí, donde se ve el inventario, el personaje, no, 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 ya os lo he dicho, lo voy a hacer, literalmente, el episodio 3, lo voy a hacer, el episodio 3, donde pones, no, y ya sabréis, como, las acciones, la relación con la, la carga de teléfono, porque se están poniendo, y nos vemos, En el siguiente episodio, chao